Hola gente, a ver, no sé por qué estoy zorrando si están todos despiertos, pero bueno, esto se podría decir que es un blog tocul. A ver, hoy me van a hacer las trenzas, cariño a Dios, por fin, porque ya no soporto esto. Y pues voy a enseñaros el proceso de cómo se hace. Bueno, el proceso de cómo me lo están haciendo, ¿sabes? Tampoco. Ajá. Gerardo. ¿Dónde está una cúpula? Dos magdalenas. Mi madre hoy ha elegido el... ¿Por qué ir a hacer la cámara? Mi madre es la que ha elegido el color de mi pelo. Está haciendo un blog. Mira, la promesa de cuando yo estaba haciendo el pollo, tú lo estabas haciendo en directo. Sí, no directo, era un vídeo. Porque me ha llamado mi compañera de trabajo. Luz. ¿Ves mis TikToks? Su hija, que es tu... Grabarte. ¿Qué haces, mamá? Todos morirán. Y ella me dice, ah, pero esa es la hija de Adriana. Dice, ay Adriana, entonces dos pollos y así. Dame el secreto para yo también, dale, a mí sí. ¿Qué? De el pollo venezolano. Espera, que ya voy por ahí, pero necesito comer algo. Desayuna. Hace frío, ¿eh? Hace frío, ¿eh? Sí. Gracias por ver el video. 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 A ver, así es como ha quedado el pelo. Gracias por ver el video. Ok. Ehm, dale me gusta. Si te ha gustado o si no, pues no me gusta. Comparte con tus amigos. Adiós.